Subdirectora del hospital, doctor Aníbal Murillo Escobar, manifiesta que hay satisfacción por parte del personal del hospital porque la población ya está llegando a recibir su atención médica, ya que había temor en la población visitar el centro hospitalario y ser contagiado de COVID-19. Sí, claro, ya están llegando. Fue un momento, estuvieron en un momento difícil donde estuvimos todos, verdad, de que la enfermedad, desconocíamos mucho de la enfermedad, pero ahora todos los pacientes están viniendo a llevar sus medicamentos de 6 a 12 del mediodía, que se atienden en la enfermancia para pacientes que tienen medicamentos permanentes. Siempre les decimos a aquellos pacientes que no tienen el dinero como para pagar sus medicamentos, que se aboquen a la trabajadora social o aquí donde nosotras para poder ayudarles. Pero el caso es que queremos que los pacientes no se descompensen en sus hogares, que puedan venir al hospital a llevar sus medicamentos. ¿Y en las emergencias cómo se está trabajando, doña Surya? En las emergencias, las 24 horas del día, se atienden todos los pacientes, todas aquellas emergencias, verdad, que existen, ya sea porque se han descompensado en sus casas. Todas las emergencias se están atendiendo, usted puede entrar a las salas de hospitalización, de ahí de observación están llenos, verdad, todas las camas están llenas, o sea que todas las emergencias están atendiendo. Y no hay ningún problema que estos pacientes tengan contacto con los pacientes que están con coronavirus, porque ellos los de coronavirus están en un lugar especial, están en los internados donde no tienen ningún contacto con los demás pacientes. Una vez ingresa un paciente con COVID-19, ¿no puede salir de esa sala hasta que ya está totalmente curado? Claro que sí, como todo en el hospital, se maneja de la siguiente manera, llegan al portón, está el pre-triaje, donde le hacen, escultan al paciente y de ahí deciden dónde va el paciente. Si va para la emergencia o va para el triaje de COVID-19, entonces allá en el triaje de COVID-19 hay un médico, una licenciada, hay enfermera, está todo el equipo y ellos deciden si ese paciente regresa a su casa, verdad, que puede tomar su medicamento y quedarse en su casa o este paciente amerita ser ingresado. Y luego este paciente viene acompañado del personal de pre-triaje, donde lo van a ingresar a la sala de hospitalización. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23.